La gente está emocionada con este gran noticio porque la video caracas espera en televisión La gente está emocionada con este gran noticio porque la video caracas espera en televisión que no se compran mi radio, mi radio televisión para coger los floranas de video caracas pronto la video caracas espera en televisión para que vean los muchachos como gozan el río pronto la video caracas espera en televisión esa nariz de esos dedos en la radio no cabrán pronto la video caracas espera en televisión de Antonio Macirubi las arrugas la verán pronto la video caracas espera en televisión dígame ese buzo Nelson con la cabeza pelada pronto la video caracas espera en televisión la mirada vilarciana allí también se verá pronto la video caracas espera en televisión 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 pronto a video caracas espera en televisión manias entre 10 años pronto la video caracas espera en televisión Oye, fabroso La barriga de Morenza también se proyectará La pimienta de Durán, esta sí se va a notar Pillo promete muchacho, este sí conquistará Yo me compro mi peluca y quedaré más en paz